De preferencia paisanas, de preferencia mujeres ayuk, ayuk quiere decir mije. En ese grupo ellos están activamente participando, son más de 140 hombres, lo recuerdo, él lo dice, funcionarios, diputados ahí involucrados. Activista que denunció chat de acoso sexual lleva 11 días desaparecida. Así fue como la activista Sandra Domínguez denunció la existencia de un chat de WhatsApp llamado Sierra Triple X, en el que funcionarios locales y estatales compartían fotos íntimas de mujeres indígenas sin su consentimiento. Sandra y su esposo fueron vistos por última vez el 4 de octubre. Activistas y legisladoras exigen su localización. ¡Porque Viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Presentación con vida, Sandra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!